Música Buenas gente de youtube, bienvenidos a este nuevo video Y pues nada Chicos, que he vuelto Tras mucho tiempo He vuelto al final del canal, tengo unos pelos Me tengo que rapar, porque bueno Lo primero que tenia que deciros que al final de julio Se va a venir algo muy grande, una cosa Que ya vimos el año pasado y que se puede venir Muy grande y tiene muy buena Pinta, pero veremos a ver Que tal nos sale este año, va a ser difícil Pero bueno, vamos a ello Vale, a ver, hoy os traigo Un video que me apetecía mucho hacer Bueno, se me ha acabado de ocurrir ahora, la verdad es que ha sido un poco De pum y se me ha ocurrido Pero bueno, me apetecía subirlo Entonces pues voy a poner Mis 5 canciones favoritas del momento O sea, seguramente dentro de Un mes ya haya cambiado de 5 canciones favoritas Porque el Rick Iglesias ya sacó Una canción del verano, aunque este año no No ha sacado mucho, pero bueno Veremos a ver que tal, a ver si os gustan Y que opináis en los comentarios Ponerme vuestras canciones favoritas Y recomendadme algunas Que nunca me viene mal para mi lista de canciones Así como dado, tengo que deciros que De estas canciones que voy a poner Me sé Un 1% de la letra Soy tan malo con las letras Que tengo un amigo Ricardo, bueno, ya salió en algún video Que me odia a veces No me extraña, yo también me odiaría Porque es que no me sé ninguna letra Es un poco cutre Pero bueno, que se le va a hacer Soy así, de tonto O de torpe, o yo que sé Pero bueno Seguimos aquí vivos, ¿no? También otra cosa Soy muy pesado, chicos Pero es una compuntilla Que Tengo muchas canciones favoritas Entonces he cogido las 5 más puntuales Que en este momento justo Hoy, a esta hora del día Ahora mismo Con el sol que hace Con la lluvia Con las nubes Con todo Se me ha ocurrido Entonces, pues se me han ocurrido Estas canciones Pues las pongo aquí Sinceramente escucho de todo O sea Yo soy como No sé Soy muy Omnívoro En lo que es canciones Me gusta Comerme todas las canciones Sí, cargármelas también Porque cuando las canto Cambio la letra Y soy arritmico Pero bueno Bueno Vamos con la primera De cada canción Os pondré un cachito Y la tengo por aquí Y es la de Escape El vals del obrero Es Me encanta esta canción Y la verdad es que Pues la llevo a muchos sitios Voy a poner un ratito Porque si no Orgulloso de estar Orgulloso de estar Entre el proletariado Bueno Si usted decía Bueno, esas cosas Estas canciones Me gustan La verdad No lo pongo mucho Porque si no me salta Todo el copyright Os dejaré la Bueno, no En la descripción Os pondré el nombre De las canciones Que he utilizado Que bueno Que he puesto Y las que me gustan Por si alguno Sabe que descargar tal Os recomiendo La aplicación SnapTube Que es muy buena Para descargar No voy a hacer publicidad Pero es que esta aplicación Me vale para muchas cosas Como Cuarta canción En el top Que más me gustan Pondríamos esta De Rhyme Que es la de Losing my religion Siento si mi inglés Da un poco de Que te va a dar Si me escucháis Hablando inglés Os va a dar algo ¿Sabéis? Pero bueno Da igual Yo Lo pongo aquí Le pongo la canción Un poquito Tarda un poquito En comenzar Entonces Vamos a adelantarla Esta canción Cuando estás triste Es como A viver algo Porque No miras por la ventana En el coche ¿Sabes? Debo ser una de las pocas personas Bueno no Yo es que con cada canción Haría un videoclip musical En la vida real Me ves en la calle Andando ahí como Bueno Yo creo que Vamos no sé Así como anécdota O sea Yo es que soy el típico tío Que cuando escucho una canción Va por la calle Con los cascos Y va mirando a la gente Como en un videoclip Claro Llega un momento En el que la gente Por la calle Te mira todo raro Porque tú vas ahí como Y yo Y la gente a mí Me mira muy raro Entonces pues nada Hay que soportarlo Y a ver Yo soy un chico especial En la Renfe Todo el mundo me mira raro Será por algo No sé La Renfe tiene algo contra mí Pero bueno Menos mal que tengo el bone Bueno Esta canción Esta canción Ya es del año pasado Y es la de Morat De cómo te atreves La de bueno Bueno Esta me la sé Es una de las pocas que me sé Me pregunto ¿Qué será de ti? Te tuve cerca Y ahora estás tan lejos Pero prohibirme recordar Y ya está No pongo más Porque es que me he saltado El copyright ¿Vale chicos? No es por vosotros Es por mí Porque bueno No voy a cobrar Pero imagínate que cobre algún día ¿Eh? ¿Eh? No en realidad no voy a cobrar Pero debo En el número 2 Y no menos importante Tenemos La de fiesta pagana De Mago de Oz Bueno Ya todo el mundo la conoce Pero bueno Vamos a adelantarla Esta canción a mí Me motiva un montón Pero bueno Y ya seguramente Me ha salto el copyright Pero bueno Da igual ¿No? La cosa era enseñar la canción Bueno Y como la canción Que más me gusta Y que me enamoro Desde el principio Aunque claro Todo el mundo la ha utilizado Es la de Ed Sheeran Si pop you Así empieza Pero menos mal Que tengo la de Ed La más que he sido Y tampoco Ya Empecemos Y mejor lo dejamos chicos Porque Porque Se ven en denuncias Y bueno Aparte entre Que seguramente Me haya salto el copyright En todas las canciones Pero bueno Estas han sido Mis 5 canciones Favoritas Espero que os haya gustado El vídeo Y la verdad es que No sé Me apetecía subirlo Es un vídeo un poco random Así de estos Que no suelo hacer yo No sé Si queréis algún tag más O algún vídeo De estos De cosas favoritas De algo O sea que Os deben dar igual Mis canciones Pero bueno Yo las pongo en el link Y si os molan Os las descargáis Son las típicas canciones Que no sé Bueno quería mandarle un saludo Esperar Que la tengo que buscar Tengo que mandar un saludo A una chica Que acaba de empezar en Youtube Y que Joder Me mola Su rollo Vale O sea acaba de empezar Ya mejorará Irá mejorando Pero tiene un rollo De estos que faltan en Youtube Últimamente Y son de Del estilo de Bueno se llama Desiree Gómez Os dejaré en la descripción Su canal Y pues nada Que la chica acaba de empezar Y bueno Se merece un apoyo ¿No? Que a todo el mundo nos gusta Que cuando empecemos Nos den likes Y que se empiece a suscribir la gente Y nada Es de la poca gente que queda Que empieza con entusiasmo Y con una ilusión muy grande Y pues nada Que os suscribáis Un saludo también a mi amigo Sora Super Saiyan Un saludo tío Mucha fuerza Eres un grande Y nada Pues nos vemos en el siguiente vídeo I'm just passing Do you wanna drink Nah thanks for asking Ooh Nah nah yeah Don't act like you know me Like you know me Nah nah yeah I am not your homie Not your homie Ooh Nah nah yeah